Hola que tal amigas y amigos, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de Facebook y bueno en mi canal en Youtube, en mi canal Youtube con mi nombre Doctor Antonio Chávez, Doctor Antonio Chávez, bienvenidos sean en este día esta viernes 2 de agosto del año 2019, siendo las 3 de la tarde con 51 minutos, tiempo de la ciudad de Puebla, bueno en México, bueno pues mi bienvenida sea, miren hoy queremos tratar dentro de otro tema, un tema muy interesante que les va a encantar a ustedes, nos dedicamos a la medicina naturista, a la medicina alternativa complementaria, mi nombre Doctor Antonio Chávez si tu estas viendo nuestros videos donde les explico mi sistema naturista y como tratar no solamente el dolor del cuerpo, sino el dolor de la mente, las alteraciones mentales y el dolor del corazón, las emociones, de eso trata nuestro programa del día de hoy y hoy vamos a tocar aspectos emocionales que quiero que pongan muchísima atención porque vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de las personas que son mucho, muy enojonas, que son coléricas, que sufren de celos, que sufren de envidia, que son gente envidiosa, enojonas y que siempre responden de una manera intensa, que tienen reacciones muy fuertes cuando, no debe ser así no, por ejemplo, estamos hablando con alguien y de repente la persona responde de una manera como si se ofendiera, es decir, es iracunda, violenta, pero todo esto tiene sus bases y nosotros tenemos una manera de explicar, miren, según la filosofía y el método del Doctor Edward Bach, Edward Bach, se le llama esto el síndrome de Acebo, síndrome de Acebo y la esencia floral de la cual vamos a tratar se llama Holly, H-O-L-L-H-O-L, que bueno, en inglés significa santidad, ¿no? O sí, santidad, la flor de Bach se llama Acebo, acá tenemos a Holly, a ver, Acebo o Holly para la camarita de Facebook, a ver, Acebo o Holly, ahí está mi nombre, mi Doctor Antonio Chávez, la camarita de YouTube, Holly o Acebo, con mi fotografía Esencias Rurales de Bach y pues están de venta solo en mis tiendas naturistas, marca Doctor Antonio Chávez, todo es marca Doctor Antonio Chávez, acá les muestro la fotografía y bueno, yo transmito en vivo desde la ciudad de Puebla, México, Ciudad de Puebla, México, bueno, acá está apareciendo un pequeñito que se llama Pablito, hola Pablito, ¿cómo estás? Saluda a la gente que nos ve en Facebook, saluda, saluda a tu abuelita Vicky, dile, abuelita Vicky, a ver, a ver, doña Vicky, le mando un saludo a Pablito, dile adiós, o no, dile, hola, hola abuelita, a ver, Pablito, dile, hola abuelita Vicky, hola, bueno, entonces acá tenemos a Pablito que es un pequeñito y su mamá es Pili, bueno, entonces vamos a hablar del síndrome de Acebo o Holly, mira, esto es muy importante que lo sepas, mucho muy importante Pablito, ¿sabes por qué? Porque es para los niños que son bien enojones, ¿sí? Entonces tú debes de aprenderlo para que te entre por la cara, el oído, lo vamos a decir por el oído, y te vamos a tapar por el otro, para que no se salga de tu mente y se quede, porque es para los niños que son bien enojones también, ¿eh? Esto es aplicable para los niños enojones, miren, todos nosotros en el momento del nacimiento, creando o no, ya tenemos una característica, nacemos con una característica, y esa característica va a determinar el cómo seamos más adelante, desde que nacemos hasta que morimos, ¿eh? Entonces las personas que son Holly nacen con cierta tendencia a responder ante la vida, que nacen con una predisposición a responder de manera como que están en la defensiva ante cualquier situación que se presenta en la vida, ante cualquier situación que se presenta en la vida, responden de manera defensiva, de defensiva. Pero así ya nacen los besos. Y con el tiempo, si ese niño, si ese niño, y estoy hablando también del niño interior que tú tienes, si eres señora, si eres señor, o jovencita, todos tenemos un niño interior. Pero si ese niño nace en una familia en donde haya un ambiente armónico, donde todo sea de amoría, papá, mamá, hermanos, hermanas, abuelitos, tías, el medio ambiente familiar, el medio ambiente también laboral para la gente adulta, entonces van a tender a ser personas que van a decir lo que les molesta. Si algo les cae mal, lo dicen en el momento, pero se desarrollan de una manera armónica y son personas que dicen, son francas. O sea, luego luego te van a decir lo que les molesta, pero no te lo dicen enojado, sino te lo dicen de una manera que no te hacen sentir mal, sino son personas asertivas. Asertividad es una forma de ser en donde tú dices y manifiestas lo que te cae mal, así también con lo que te cae bien, pero son personas reales que no te van a mentir. Más, sin embargo, si crecen en un ambiente disarmónico, en un ambiente disarmónico, ellos van a sentirse muy mal. Entonces van a tender a enojarse con todo mundo y con todos. Aquí ya no hay quien se la hizo, sino quien se la pague. Ya no voltean a ver a quien se la hizo, sino a todo mundo. Están enojados con la vida, con el tío, con el vecino. Yo las veo acá cuando vienen al consultorio. Hay gente que viene a nuestro consultorio y desde que llegan tienen una cara de enojadas, molestas, desesperables, son irritantes, son personas que tienden a irritarnos, tanto en la consulta como en la tienda naturista. Vienen acá y vienen exigentes, piden un producto, pero con exigencia y ambientan el dinero. Pero esas personas son, no es que estén enojadas con uno, sino ya son así. Pero esto es, están enojadas con la vida. Entonces se la paga el esposo, se la paga las hijas, los hijos, medio mundo, perezos, porque han crecido en un ambiente que les hace daño. Y luego si tienen... Hola Susi, ¿cómo estás? No, y es que fíjate que ese tipo de personalidad donde son intolerantes... Intolerantes, sí. Ahorita que estabas hablando de Holly, que dices, llega a un lugar y dice, quiero esto, o quiero consulta, en el caso que vayan aquí. Ajá, sí. Vamos saliendo del consultorio, permite cinco minutos, ¿no? Aquí en la esquina está como a 30 metros hasta la tienda, ahorita la atiendo. Por aquí vamos saliendo nosotros y dice, deme mi dinero, porque si él tiene su tiempo, yo también tengo el mío. Entonces llegamos, regresamos y, ¿qué pasó con la paciente? No, que ya se fue. ¿Por qué? Intolerancia, porque ellos no se percatan, también, que si hubiera más paciente a fuerza tendrían que esperar. Sí. El turno, si van a las clínicas de seguridad social, cualquiera que sea, tienen que hacer lo mismo. Claro. En ningún lado te van a atender a la primera, al menos que le tripliques o cuatripliques o quintupliques. El costo de la consulta. El costo de la consulta de todos los que están afuera y se van a su turno. Podría ser que el doctor decidiera decir, sí, lo hago. Pero ese tipo de personalidad que desde que llega la vez que te frunce la cara, no. Porque la cara es enojada. A las muchachas les quieren gritonear. A todo ese tipo de cosas. Esa es una personalidad regida por qué flor. Por Jolio. Aseo, sí. Por Jolio. Jolio Aseo, en su estado mirando. Ellos necesitan, para cambiar ese entorno, tomar esencias florales de Bach, pero entonces para que modifiquen la consulta, Jolio. Jolio. Ahora, desde el punto de vista naturaleza, ¿sabes yo qué les daría también? ¿Qué les daría? Les daría valeriana o espliego para que calmen sus nervios. Y cardomariano para que no se dañen el hígado por las emociones en negativa. ¿Qué te parece? Sí, porque tú estás en las flores de Bach, porque tú eres el experto en las flores de Bach desde hace muchos años. Las manejas muy bien las combinaciones de las flores, referente a la personalidad o el cuadro emocional que veo que llegan los pacientes. Y bueno, esto es muy bueno. Es una terapia que se ha utilizado desde hace muchísimos años. Se inició en Inglaterra o en el Mar del Norte, como le quieran llamar, ¿sí? O en las islas de allá del Norte, del Atlántico. Mar del Norte. Está en el Mar del Norte. Este, en verdad son buenísimas y modifican. Algo tiene, terapia vibracional, ¿no? Terapia vibracional. Para que te ayuden. Pero yo le daría a esa gente cardomariano para que sane el hígado. Va a sanar su hígado porque es verdad que cuando tú tienes ese tipo de personalidad y estás enojado con todo el mundo, el hígado se te daña. Las emociones negativas ya están comprobadas que dañan al físico. Vienes con cuadros de colitis, vienes con mal funcionamiento de la vesícula biliar, la boca amarga, todas amarillentas. Vienen con problemas enormes, enormes de, obviamente que la colitis, ¿no? Y vienen con artritis reumatoide. Vienen con problemas de eficiencia hepática. Todos estos provocados por ese carácter tecnológico reaccionada, reaccionada igual, no es diferente. Estaría uno golpeando así, así. Yo así lo veo, ¿no? Sí. Entonces, deben aprender a ser tolerantes en este aspecto porque te traen, ¿sabes qué te trae? Rigidez, artritis reumatoide. Esa rigidez que presentan hacia ellos mismos te ocasiona cuadros de artritis reumatoide. Claro. Así como que se anduvieras todo el tiempo, así. Diez, sed, dura. Diez, sed, dura. Susi, permíteme decirles a nuestro público que nos ve a través de YouTube en mi canal como Doctor Antonio Chávez, a que se suscriban. Suscríbete, dale click a la campanita para que reciban las notificaciones. Y en Facebook, pues, suscríbete a nuestra página. Les veo que compartan los videos en las redes sociales. Nuestra dirección para envíos o para que no te consultes con nosotros, usando Flores de Bach. Dirección en la ciudad de Puebla, México. Estamos a 200 metros de lo que es la central de autobuses de Puebla, Capu. A 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu. Es Boulevard Norte, número 3619. Boulevard Norte, número 3619. Entre Plaza Los Gallos y la farmacia del ahorro. Ya en unos días nos van a marcar. Márquenos de cualquier parte del país al 2, al 0, bueno, 248-8893, que es teléfono local. Y, bueno, ya se les va a quitar el 0-1. ¿Es 22? A ver. 2, 2, 2, 48, 88, 93. Como ya se les quita el 0-1. Entonces, sería 22. 22, 22, 48, 88, 93. Así que márquenos. Y para envíos de nuestros productos naturistas, como el Cardo Mariano para el hígado, la gente muy enojona, le envíos a WhatsApp 22, 25, 47, 22, 89. 22, 25, 47, 22, 89. Así. 22, 25, 47, 22, 89. Para toda la República Mexicana. Bueno, el costo de las esencias rurales, con nosotros, es súper económico. Normalmente, los psicólogos o en las tiendas naturópatas, o donde venden esencias rurales, se las dan en 400 pesos. Nosotros te las damos en 150 pesos. Holly, la esencia rural que te va a curar, si eres muy enojona, si eres muy villosa, eres muy caprichosa, o eres muy celoso, celoso, tómelo, tómelo cuatro botas debajo de su lengua, cada dos horas, durante dos o tres meses. Así que, se los enviamos a cualquier parte de México y queremos también promocionar, promocionar, promocionar nuestro paquete de tratamiento naturista para las articulaciones y huesos. Sufre usted de artritis, osteoartritis, osteoporosis, dolores articulares, dolores reumáticos, le truenan las rodillas, sufre de dolores de columna vertebral. Miren, tenemos este paquete de productos naturistas, marca Dr. Antonio Chávez. Cada frasco te cuesta 400 pesos. Este de artrol contiene calcio, un calcio muy poderoso que se fija a los huesos y sulfato de chondroitina. Es una dosis para siete meses, siete meses. Luego tenemos el otro que es la glucosamina. La glucosamina. La glucosamina son dos, la dosis son dos al día e igual al colágeno dos tabletas al día. Recuerden ustedes que esto nos va a ayudar muchísimo. Bueno, pues no tan solo para la regeneración de los huesos, sino en el colágeno como antienvejecimiento. Para evitar la pérdida del colágeno hace que se mantengan firmes los tejidos. Pero no tan solo de la cara en forma externa, sino del corazón, ¿no? Los tejidos en el corazón de todos los huesos. Y bueno, pues es el sostén. El sostén de los músculos. Y como dice aquí, esto que comenta, no sé, las señoras que se les baja, que se les cuelga, que se les hace así, que le llaman como ala de mariposa o algo así. Ala de mariposa. No, pero bueno, finalmente fíjate que son unos años de ejercicio, pero también ahorita con la edad, la ingesta de colágeno con glucosamina y el sulfato y con reutina, más aparte el artrol con cartílago y tiburón. ¿Cómo lo van a tomar? Bueno, pues ya el doctor ya les dijo, ya les comentamos, solamente consíguelo con nosotros. Están dos, los tres productos por solamente 600 pesos. Pregunta aquí con nosotros o bien consigue cada frasco en 400 pesos, ¿te parece? No, oye, está formidable. Yo creo que usted que los ve en YouTube o en Facebook debe de pedir o venir a nuestro consultorio naturalista y comprar su tratamiento completito para la artritis, artrosis, reumatismo, para regenerar los cartílagos, los meniscos que se han afectado. El paquete en 600 pesos. Te lo enviamos a cualquier parte de México. Márcalos al WhatsApp 22 25 47 22 89. Instituto Médico Naturalista, doctor Antonio Chávez. Y bueno, para que vean que esto no lo dice cualquier persona, somos médicos. Acá arriba pueden ver, acá arriba, nuestro título como médicos cirujanos parteos egresados de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y buenas noticias, buenas noticias para nuestros amigos de Tlaxcala, San Martín Texmelucan, Santana Chautempan, lo que es Guamantla, Apisaco. Y ya a partir del sábado 10 de agosto, a partir del sábado 10 de agosto, ya tenemos un programa de radio en esta estación. En esta estación de FM en el 90.7 de FM. 90.7 de FM para la gente de Tlaxcala y Puebla. Ya los sábados ya tenemos nuevamente nuestro programa a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y bueno, próximamente pues les anunciaremos las sucursales que vamos a abrir en el estado de Tlaxcala. Así que este es su programa, medicina naturista, muy a nuestro estilo. Y usted lo está disfrutando. Góselo, góselo. Recuerden que aquí en Puebla tenemos nuestra consulta todos los días de lunes y sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Y los domingos, búscanos, búscanos de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. Tenemos las docencias florales de Bach. En verdad, esto que acabamos de decir, la terapia vibracional, la terapia, flores de Bach, las flores que curan el alma. Las emociones. Las emociones. Y que bueno, por lo consiguiente al tener sanas esas emociones, vas a conservar el cuerpo físico. Sano. Sano, ¿eh? Ahorita me pido a la mente una imagen que veo seguida en internet donde dice que el cuerpo está hecho de espíritu, ¿no? Lo que es el cerebro, ajá, mental y el físico. Claro. Si los tres están en armonía, que ya no son tres, aquí ya son más, los tres están en armonía, los tres vamos a estar sanos. Y usted va a reflejar salud corporal, salud física, salud emocional, salud mental. Ah, no, use nuestros, ¿no estás? Ya me creció el cabello. Ya me creció el cabello, Azul, sí, hombre. ¿Y hace meses de traerlo cortito? Pero pues ya te estás tomando, a ver, diles qué te tomas para el crecimiento del cabello. Colágeno. 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 negro, las tabletas KERP y espirulina, las SPEL y todo, ya se me olvidó porque tomo de tabletas al día. En verdad esto me ha ayudado bastante, el cabello trataba de crecer, pero a mi me he crecido rápido porque me he cortado varias veces en el año. Como en un mes de lesión, porque antes te veías así con el cabello muy chiquito, como que no te veía la vida. Y ahí otra vez agarró, el revisado a lo natural. Ya parece león, ya parece bien. Ahora imagínense en otro mes cómo va a quedar así los rizos así bonitos como siempre. Soy su amigo, su seguidor, doctor Antonio Chávez, que en compañía de la doctora Susy Domínguez Rojas, hacemos diariamente esta transmisión más o menos a las 4 de la tarde en Facebook en vivo y en YouTube, pues nos puedes ver acá, sigue viéndonos, búsquenme en YouTube como doctor Antonio Chávez, con minúscula. El amigo Chávez lleva V de Bata y Z y estamos para servirles. WhatsApp 2225472289. Dirección de Puebla, Boulevard Norte 3619. Estamos a 200 metros de la central de autobuses de Puebla, Capu. Teléfono local 248-8893. La consulta es de lunes a sábado desde las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana, de las 11 a las 3 de la tarde. Gracias por su atención, gracias, muchas gracias por su atención. Sigan viendo los videos de Nuestro Prima. Medicina Naturista, muy, muy, muy al estilo del doctor Antonio Chávez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.